Queridos amigos, les habla Quinclave para invitarlos este 19 de agosto en el Jali de In San José de Silicon Valley a un concierto espectacular, inolvidable con Varón de Apodaca, los terrícolas de Néstor Daniel, Jefe y su grupo, Grupo Tentación y Mina y su Sonora. Este 19 de agosto en el Jali de In San José de Silicon Valley. Queridos amigos, Quinclave los espero. ¡Los esperamos!